Bueno, yo he preparado una corvina escalfada al vacío. Primeramente empezamos cocinando la zanahoria para poderla procesar y luego hacer la puré, en donde de esta manera nosotros podemos controlar nuestros tiempos. Luego cogemos la corvina y la limpiamos para poder sacarle nuestra fibra y a su vez poderla salpimentar. En un bol preparamos en cambio nuestro marinaje de la corvina, en donde añadimos aceite de oliva, ajos machacados, charros machacados, hojas de perejil, vino blanco, colocamos también las pepas de pimienta y salpimentamos para luego colocarla en una bolsa y empaquetar al vacío. ¡Gracias! Después de esto, de algunos minutos, hacemos un escalfado de 70 grados alrededor de 12 minutos. El escalfado consiste en una cocción, puede ser ya sea de un líquido de agua, puede ser en un caldo sustancioso, pero no debe sobrepasar el punto de ebullición. En nuestra receta utilizaremos los 70 grados. Para la salsa, en cambio, de esta receta procesamos la zanahoria que en un principio pusimos a cocer, teniendo listo la cebolla en corte juliana. El corte juliana es un corte que tiene de unos 5 a 6 centímetros de largo por 1 a 2 milímetros de ancho. El apo en corte, mire, puedo que es un corte sin precisión de 1 por 1 milímetros de espesor. Tomamos una sartén y caramelizamos la cebolla para luego agregar el ajo y el jengibre. A su vez, reducimos con vino blanco. Después de unos minutos, agregamos el jugo de naranja con el jugo de zanahoria. Dejamos cocer por varios minutos y luego agregamos una ramita de tomillo fresco. En una olla preparamos la benutelle. Para ello haremos primeramente un roux que contiene alini y mantequilla en partes iguales. Luego agregamos el fumé de pescado. Haciendo un paréntesis, el fumé de pescado contiene los huesos del pescado, que en nuestro caso utilizaremos cabezas, el buque garni y lo dejamos cocer alrededor de 35 minutos a fuego lento. Luego colocamos este contenido en una sartén, salpimentamos y reducimos al final con crema de leche hasta llegar al punto napa de nuestra salsa, que consiste en el punto napa en que la salsa no debe ser ni muy líquida ni muy espesa. Para el cambio, para nuestra guarnición, tomamos en una sartén y salteamos. El salteado consiste en una cocción de fuego alto con poco aceite. Tomamos el tocino picado en largones y luego agregamos los champiñones shiitakis, todos estos en cortes julianas, nuestras nueces en cortes mirepoas y luego agregamos finalmente las hojas baby. Al final, para tener listo el mise en place, nosotros tenemos que tener preparado el perejil, el cebollín, la salsa y la corvina, además de la guarnición, para luego nosotros poder tomar todos estos elementos y decorarlos y poderlas servir a nuestro comenzar. ¡Gracias!